Soy de la calle por siempre, de donde vienen los grandes, somos de sangre caliente, quítate que tú que yo voy es pa'lante Epale chamocritea Epale papilo Mira compadre, tú estás como muy feliz, ¿vale? Claro, y no voy a estar feliz Concha, le todavía carga la misma felicidad de tu cumpleaños, ¿cómo la pasaste pues? No, no, por mi cumpleaños también estoy feliz, la pasé bien, pero estoy feliz por otra cosa papilo ¿Por otra cosa? ¿Y cómo es eso pues? ¿Por qué? ¿Cómo que? Porque papilo, si ganó Venezuela ayer a México una por cero después de que los comentaristas mexicanos, que México le ganaba por goleada Vamos vino tinto, que la fe, la fe mueve todo, ¿viste papilo? Concha, le echamos Cristian, ganó la vino tinto, qué bueno, ese es el poder de la nutrichicha y de la fe, compay Ay, Lulú, mira chamocritea, hablando de fe, hay algo que no te va a poder mover la fe, ¿no? Ay, ¿qué no puede mover la fe? Los cachos que te ponen a cada rato, compay